Hay que agradecérselo. Esta noche vamos a tener con nosotros a Enrique Gómez, que fue uno de los primeros diez negritos. Él tocaba el bajo y sigue tocándolo. Dime, niña, si estoy colorado que al besarte se me va El aire de mis pulmones se me olvida respirar Si cicatrizar la herida de mi pecho será por ti por todos esos besos Si ahora no hay nubes que cubran nuestro cielo Será que el sol lo llevabas dentro Si ahora tú me llenas con tu luz Nunca más veré la oscuridad Si con tu risa apagas mi tristeza se me encontrar la vida que perdí Si con tus manos llenas mi piel de dedos haré mi cuerpo una trinchera para ti Y si un abrazo me juzgó de estar enfermo Un beso más profundo me dará la eternidad Si llevas la ternura Si llevas la ternura en tu boca Si llevas la pasión en tu piel Si dejas que te siga besando vas a hacer que vuelva a enloquecer No quedan restos No quedan restos No quedan esperanzas No quedan esperanzas Las arrastró Tu sinceridad No voy perdido Sé lo que estoy buscando Y son tus ojos los que me guiarán Llegaré hasta ti tarde o temprano Tú serás Y el tesoro a encontrar Si llevas la ternura en tu boca Si llevas la pasión en tu piel Si dejas que te siga besando Vas a hacer que vuelva a enloquecer Si llevas la ternura en tu boca Si llevas la pasión en tu piel Si dejas que te siga besando Vas a hacer que vuelva a enloquecer No lloraré Por un amor perdido Sonreiré Por este que me das No vas a ver Más que a mi locura Por tenerte Por tenerte Que besar Dibujar Tu cuerpo con mis manos En un papel Que acabo de borrar Si llevas la ternura en tu boca Si llevas a pasión en tu piel Si dejas que te siga besando Vas a hacer que vuelva a enloquecer Si llevas la ternura en tu boca Si llevas la pasión en tu piel Si dejas que te siga besando Vas a hacer que vuelva a enloquecer Na, 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 na Si llevas la ternura en tu boca, si llevas la pasión en tu piel Si dejas que te siga besando vas a hacer vuelvo a enloquecer Si llevas la ternura en tu boca, si llevas la pasión en tu piel Si dejas que te siga besando vas a hacer que vuelvo a enloquecer Un aplauso para Enrique, abogado